Música 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 Estuve morando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor ¡Ay, Jadissa fuerte! ¡Eh! ¡Vamos! 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 Su voz me está blanco ¡Vamos! 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 ¡Tienes que salen el mismo barack! ¡Vamos! 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 Con el reto llena, siempre polvos, brinca, brinca. Sube, mamá. Con el reto llena, siempre polvos, brinca, brinca. Y todo el mundo cerrando. Ah, 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 ah. Lo haces muy mal, pero hay que llevarlo en el sol. Pero no has dado la canción, sigue así, ya verás. Con el reto lleno, mucho más tarde me haré. No esperaría una vez, no lo haré. No lo haré, no lo haré. ¿Dónde está tu sueño sin solución? No esperaría un padre, no lo haré. No lo haré, no lo haré. No lo haré. No lo haré. No lo haré, no lo haré. Si no tienes cuidado, te mueves las piernas Te mames un poco, te canta el loco Y ves una niña de sin duda Ha sido tú el que es que no te he visto Ha sido tú el loco al río Ha sido tú la que me dio el morisco Ha sido tú, ha sido tú, ha sido tú Ha sido tú, ha sido tú